¿Qué te pasa, Keniaos? ¿Por qué haces esas cosas? No lo entiendo, no lo voy a entender jamás. O sea, las cosas de esta mujer no son normales. ¡No los tomo! ¡Hola, mis manzanitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Jance y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Familia! Como siempre, estoy súper contenta y feliz de tenerlos aquí en un nuevo videíto, pero manzanitas de mi corazón, por favor, que hoy vengo más feliz de... Ya empecé entrando en la lengua. Ya empecé, ya empecé, ya empecé. Hoy vengo, manzanitas, más feliz que nunca por dos razones. Bueno, estos son cuatro, pero bueno. Por dos razones. La primera es que no sé si lo notaron, pero tenemos una intro nueva. Y la segunda y la más importante de este video, manzanitas, es que tenemos videoreacción. ¡Al fin! ¡Al fin! Ustedes me estuvieron escribiendo muchísimo por Instagram, que porque ya no había hecho videoreacciones a otras canciones que salieron y que yo sé que ustedes querían que yo reaccionara. Pero el problema es que cuando salió esas cancioncitas, yo estaba de vacaciones, me fui a visitar a mi país, mi país de donde yo soy, de Cuba. Y en Cuba, pues el problema con Internet es muy complicado. No hay Internet, no pasa nada. Y no pude reaccionar, pero ya sí te regreso con los videos que más os gustan ustedes, las videoreacciones. Y qué mejor que regresar con un video de mi bebé, la Kenini. Y bueno, estoy muy feliz porque por los adelantos que vi en Instagram, en el video va a estar cantentón. Esa niña, por favor. ¿Qué te pasa, Keniaos? ¿Por qué haces esas cosas? No lo entiendo. ¿Por qué sube fotos tan fucking hermosas? ¿Por qué hace videos tan brutales? No lo voy a entender jamás. O sea, las cosas de esta mujer no son normales. ¡No lo son! Tengo demasiadas ganas en serio de ver este video, así que me voy a callar. Y vamos a comenzar. Que de hecho el video está literal acabado de estrenar y yo estoy como... Porque está hermosa esa mujer, ¡hermosa! Vamos a comenzar. Yo diciendo a Manzanitas que estaba acabado de estrenar y de hecho no, no he estrenado. Falta un minuto para el estreno, así que voy a poner a grabar mi pantalla ya para estar ya ahí cuando la estrenes. Para ser una de las primeritas. Estoy cargando mi iPad porque no tiene batería y miren, esto es una manzanita. Pero esto es una... ¡Ah! ¡Son las 5 ya! Ok, ok. Bueno, en mi teléfono son las 5. Espero que... ¡Voy, voy! Dice, se estrena... El estreno comenzará a las 5. Al parecer en México todavía no son las 5. Pero ya, ya van a ser las 5. ¡Ay, Dios santo! O sea, se estrena en México a las 4, pero aquí es a las 5. ¡Vamos, probamos! ¡Vamos, que adiós! Ok, ok. Vamos a esperar, vamos a esperar. Ya, ya, ya. Dice, se está estrenando ahora. Vamos, 1, 2, 3. ¡Ah! ¡Anuncio! Vamos, vamos, vamos. Concentración máxima. ¡Ah! Estoy muy emocionada. Yo apunto al Kenia, yo apunto al... ¡Woo! El minuto más largo de la historia de los minutos. ¡Ah! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Sí! 5, 4, 3, 2, 1... ¡Woo! Ok. Ay, pero es que las letras estas no me dejan. No, ¿cómo se quitan las letras? Ay, no quiero bailar con las letras. Ay, dime si tú te vas hasta abajo conmigo. Cuando se apaga la luz. No quiero que haya testigos. No, sí. Con pistola. La asesina. La asesina, la delincuenta, Keniaos. A lo que hemos venido a parar. Es bueno. ¡Woo! Aquí el alma letal no es la pistola. Es el culazo que tiene Kenia. O sea... Cuando tú me tocas, loca, loca. Cuando subes la nota, nota. Haciendo... ¡Uy, bebé! ¡Qué flow! Me encanta ese look. El maquillaje, no mames. ¡Ay, mira a Felsotto! Déjenme decirles que Felsotto es hermosa, increíble. He hablado muchas veces con... Bueno, algunas veces con él por privado. Y la muchacha es súper humilde, no sé qué. Y es que todo el Tinder Kenia es muy cool. No, me voy a estar saltando. Me encanta que seas malo. Lo demás no me interesa. ¿Cómo, cómo, cómo? La mesa, ¿cómo? Que destreza cuando tú me besas. Tengo todo el día dando vueltas en mi cabeza. Canta que seas malo, lo demás no me interesa. ¡Ah! ¡Me encanta! Mamacita, no mames. Mamacita, no mames. Con ese look. ¡Bella, oh my God! ¡Qué linda! No, no, me encantó el look dorado. Más, mamacita, no mames. Tengo que irme a ver. Tengo que irme a ver. Tengo que irme a ver. ¡Más. ¡Uh! La gente ya te conoce. ¡Uh! Se pasó. Me encanta. Dicen que eres maravilloso. Estoy esperando a las doce. Cuando se puede sentir el roce. No, 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 no. Me encanta. Me encanta. Me encanta, me encanta. Wow Se ve más grande, más mujerona, más bella Me encanta Me encanta, me encanta en lo que se ha convertido Mamacita, los vestuarios, el look, la outfit, todo está Es peligro, Genia, que peligro por eso Ay, me encanta Me encanta este estilo malota Aquí sí hay post, baby Yo no me lo sé It's Gayo It's Gayo también me sigue y me habla con él, escuta, mira Music No, sí, la casa de papel, metralladera, metralleta y todo No, se pasó Se pasó Wow Me encantó No pude disfrutar bien del video En el sentido de que todos esos comentarios ahí por arriba y abajo Nunca supe cómo quitarlos Pero oh my god Qué bella quedó Está increíble Me encantó, o sea, me encantó mucho el video Los maquillajes que le hicieron Wow Me encantó Me encantó Es que parece una película Bueno, de hecho ella dijo que estaba basada en una película que le gusta mucho Pero oh my god Me encantó Me encantó Me encantó Es una canción Me gustó todo Todo El ritmo, la letra Todo está súper cool Me encantó La ropa, la dorada de los carros afuera fue mi favorita Pero también la de la camisita cortita con los pants Con los pantalones Wow Es que me encantó Es así Porque siempre la vemos como muy bonita, muy bonita Así como toda muy fancy Pero toda muy, ¿sabes? Como girlies y toda ella Toda linda, buena niña Pero aquí sacó lo malo que lleva adentro Sacaste tu verdadera cara que ñaos Esa feria Esa feria, no sé Esa fiera que hay en ti Wow Me encantó mucho Me encantó Me encantó Está increíble Como siempre de todas mis videos reacciones Al final yo digo como así, digamos Una conclusión Y me encanta Se los juro a donde ha llegado Kenia Me encanta O sea, ver todo lo que se ha superado Todo lo que se ha convertido Me encanta muchísimo Es un ejemplo de que Aunque pasen cosas malas Aunque te caigas mil veces Te tienes que levantar mil y un ¿Ves? Mil y una, ¿cómo se diga? Ah Y wow, manzana Me encantó muchísimo Me encantó intensamente esta canción Creo que la voy a quemar O sea, así Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo Voy a chicharrarla Porque la voy a oír muchas veces A once a once Mentiroso Y esta Son definitivamente mis favoritas O sea, me encantó Yo, mentiroso No tengo una idea de cuántas veces en la vida En el día la oigo O sea, no tengo una idea Y esta No va a ser la excepción Así que Kenini, si estás viendo esto Porque yo sé que tú Casi siempre o siempre No sé Ves mis videos reacciones Y las compartes en tu historia de Instagram Y todo Si estás viendo esto Te felicito enormemente Estás haciendo un gran trabajo Te admiro muchísimo Y estoy muy emocionada por ti Todo lo que estás logrando Y te mando un beso Y bueno, manzanitas Ese fue todo el videito Por el día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Si fue así, por favor No se olviden de regalarme un like Y es súper importante Suscribirse por ahí abajito Donde dice suscribirse Para que sean parte de esta hermosa familia Súper importante también Vayan a seguirme a mi Instagram Que se los voy a dejar por aquí abajito Es jancy.arencibio Por allá ustedes y yo Siempre estamos hablando Siempre estoy subiéndole fotitos Y historias Y todas esas cositas Que a ustedes les encantan Así que por allá los espero Y es súper importante también Por favor no se olviden De prender la campanita De notificaciones Para que cada vez que yo subo Un videito nuevo Y youtube les avise así de rápido Y no se pierdan de ninguno Los amo mucho Y les mando un besito Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!